Pasa por acá, pasa por acá. Dale. Si no comes toda la comida... No, no. Es que no sé, puede hablar un tanto. No, no, no. Pero estaban contándonos un cuento, ¿no? Una frase, viejo. ¿Qué te decía tu mamá, Tifacundo? ¿Eh? Oso. Me decía tantas cosas, mi viejo. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía tu mamá? De todo, me decía. Quédate quieto, hijo. Quédate quieto, siempre me decía. ¿Eh? ¿Qué más te decía tu mamá? Una vez, mamá, cuando estaba en un lugar donde se venden hamburguesas. Sí. Yo pedía, voy a contar esta historia y mamá se va a reír. Yo pedía la hamburguesa. Mamá, falta mucho, falta mucho. Esperá, hijito, espera un segundo, por favor. Mamá, falta mucho, falta mucho. Cada rato. Espera un segundo, hijito, por favor. Mamá, falta mucho, falta mucho. Y mi mamá estaba comiendo la hamburguesa y me dijo, sí, falta mucho. Tomá. Ay, pobre, chiste mi paquilla. La cansé mucho a mi vieja. Ya, ya quito, ya quito, escúchame. ¿Tu mamá qué te decía? Me decía la del puente también bastante. ¿Sí, la del puente? Me decía también, mi papá me decía, todos los días tienes que salir. Otro mío me decía, papá, tienes una, anda a chambear al muñe. ¿Anda a chambear al muñe? Anda a chambear al muñe. Me mandaba a chambear al muñe a cada rato. La de la chancleta, la de la correa, pasa que no. Pasa, pasa, hijito, no te voy a hacer nada. Me agarraban a platazos acá. Una más y te reviento era. Sí, esa. Una más y te reviento. ¿Quién no tiene una, pero hoy en castellano? Quiero volverte a meterte en el mundo. ¿Qué es lo que te decía tu mamá? Ah, ¿qué me decía mi mamá? Que no me ha dicho mi vieja, la verdad que me ha hecho de todo. Estas son horas de llegar. Ah, sí. A ver, sopla. Te voy a meter a la abuelada, nomás te digo. Te voy a meter a la abuelada. A ver, a ver, a ver, a ver, acá, acá, hola, hola, hola. Oye, ¿verdad? Hola, mamá, hola. Bueno, ¿qué me pasa? Horrible. A ti, Giovanna, ¿qué te decía tu mamá? Mi mamá me decía, bendito sea, hijita, que te tengo acá. Eres la niña más tranquila del mundo y lo mejor que va a poder pasarle ahí. No, mi mamá me decía, una vez me dijo, si pudiera pasarte por el water, te pasaría. ¡Qué horrible, mamá! Sí, la verdad. Te denuncio. Te denuncio desde acá, Silvia Damer. Te denuncio. Eso me decía, si te pudiera pasar. Lo que pasa es que nunca lo intentó, porque yo creo que sí pasas. Te denuncio. No, déjate, 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 déjate. Mamá, mira lo que te he dicho. A ver, pero tú, una frase que tú le digas ahora a Paulo, ya siendo mamá de un hijo de 17, 18 años, algo que se puede decir, porque la de Muchachos de Miércoles es la de toda la vida, ¿no? Venga acá, Muchachos de Miércoles, ¿qué has hecho? Otra vez tú, una más, dale. Una que le digo a Paulo, una más y te reviento. Esa es clásica. Sí. Esa es clásica. Pero, pero no lo reviento, no, obviamente No, una clásica es cállate o te castigo, me imagino Cállate o te castigo Bueno, pero en realidad esa frase estaba dirigida a él Solamente que la voltearon, pensaron que era para otra persona Ah, ¿sí? Obvio, pues, como si te hubiera sido Cállate o te castigo a alguien Es que con el carácter que quieres, yo me imagino Ni que yo fuera, ¿qué? Una dominatriz Pero, perdón, ponte de pie Te falta el látigo, nada más, ¿no? Muy bien